Iglesia alerta de sujeto que no es sacerdote pero celebra bautizos y bodas en un club. La arquidiócesis de Caracas, Venezuela, alertó de un sujeto que, sin ser sacerdote católico, celebra bautizos y matrimonios en un club. El sujeto de las imágenes, identificado como Héctor Márquez, que viste alba y casulla no es sacerdote ni diácono y está realizando bautizos y bodas en el club campestre Los Cortijos, municipio Sucre, así como en otras casas de fiesta, denunció la arquidiócesis el 21 de abril. Mediante comunicado, la cancillería de esta arquidiócesis, denuncia tal hecho y recuerda además que, por orden expresa de nuestro arzobispo, Cardenal Baltazar Porras, está prohibida la celebración de cualquier sacramento en clubes y casas de fiesta, precisó el texto. Los sacerdotes católicos pueden casar, bautizar y hacer misas en un lugar sagrado como una iglesia. Si lo hacen fuera de ella, la celebración debe realizarse en un lugar digno, según establece el Canon 932 del Código de Derecho Canónico. Finalmente, la arquidiócesis exhorta a los párrocos a remitir una carta a los representantes de estos lugares, que estén dentro de los límites de sus parroquias, para reiterar tal prohibición y a su vez informen a sus comunidades sobre este hecho. El comunicado lleva la firma del padre Antonio Abeijón, canciller de la arquidiócesis de Caracas. Estemos atentos y no nos dejemos engañar, sepamos que, los verdaderos sacerdotes católicos están en nuestras parroquias y santuarios católicos. No son personas que son contratadas por teléfono y reparten tarjetas de presentación como si vendieran los sacramentos. Estén alerta y no se dejen engañar. Y si alguien es engañado por el falso sacerdote, repórtelo a su arquidiócesis. Alabado sea Jesucristo, y su Santísima Madre por siempre sean alabados. Música 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 Música